Ahora lo que hay que hacer es quitar tensión, que es desenroscar. Probamos y ahora como veis ya sube y sube sin problemas, así que sigo rodando para ver si de verdad la he dejado bien ajustado o no, si se me volviera a colar lo único que haría es que ya os digo, como le he dado tantas vueltas en sentido contrario, he apretado de más para demostraros que pasaba, ahora tengo que volver a ir otra vez fina, pero vamos, yo creo que no se me volverá a caer y si se me volviera a caer dentro, por la parte interior, lo único que volvería a hacer sería pues darle un cuarto de vuelta al tornillo exterior. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, agradezco muchísimo vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras sugerencias... ¡Gracias!